Verás, tomamos A Alpha, seguro El enemigo tiene Charlie Tomamos B Bravo, seguro Hemos tomado el control Nuestro UAV está en línea Cerremos B Dron de asalto aliado en camino El enemigo toma Bravo Hemos perdido B El enemigo tiene Bravo Tomamos Bravo Multa al aliado encima Tomamos Bravo UAV enemigo encima Tango en el túnel de planta Tomamos B Perdimos la ventaja UAV a la espera Nuestro UAV está en línea B, seguro Tenemos ventaja Tendremos Bravo Tomamos C Perdemos A Hemos perdido A Hemos perdido Alpha C, seguro Blanco al descubierto El enemigo toma Bravo UAV listo Hemos perdido B Nuestro UAV Nuestro UAV está en línea UAV enemigo en línea Dezembro y semana El enemigo toma C Hemos perdido Charlie Descubre torreta rebota listo A, seguro El enemigo tiene Bravo Reconocimiento con UAV a la espera El enemigo toma A Nuestro UAV está en línea Hemos perdido Alpha Nuestro UAV está en línea Tomamos Bravo Tomamos A Tomamos Bravo Hemos perdido el control Vamos perdiendo B, seguro Nuestro UAV está en línea Hemos tomado el control Perdemos Charlie El enemigo toma Charlie Hemos perdido Charlie UAV aliado encima El enemigo tiene C UAV enemigo encima Tomamos A Perdemos B Hemos perdido Bravo A, seguro UAV a la espera El enemigo tiene B Descanso Dominio 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 Tomen y defiendan las banderas Tomamos B Tomamos B Nuestro UAV está en línea Hemos perdido A Charlie, seguro Tenemos ventaja Tron de asalto aliado en acción Guard verde enemigo encima Tomamos B B, seguro Tienes un ataque de misiles aliado Tienes un ataque de misiles aliados Perdemos Bravo Hemos perdido Bravo El enemigo toma C Hemos perdido Charlie No sé ¡DAUL, seguro UFERTO είναι uno de los muertos Nuestro UAV está en línea Tienes un ataque de misiles aliados Tienes un ataque de misiles aliados ¡Wow! ¡Enemigo encima! ¡Tomamos bravo! ¡Tomamos bravo! ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡U.A.V. a la estrella! ¡El enemigo tiene B! ¡Alfa aseguro! ¡U.A.V. aliado encima! ¡Tomamos B! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Tomamos B! ¡X.E.I.D. a la estrella! ¡El enemigo tiene bravo! ¡U.A.V. aliado encima! ¡Tomamos B! ¡U.A.V. enemigo en línea! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Tomamos B! ¡Gracias! ¡A.V. enemigo! ¡Gracias! ¡A.V. enemigo encima! ¡Ataque de misiles enemigos! ¡Rombo el salto aliado en acción! ¡El enemigo tiene bravo! ¡Tomamos bravo! ¡Ataque de misiles! ¡Ataque de misiles! ¡B! ¡Seguro! ¡Ataque de misiles! ¡Ataque de misiles aliado en acción! ¡El enemigo toma B! ¡Viene un bombardeo enemigo! ¡Estamos perdiendo! ¡El enemigo toma bravo! ¡Recargo munición! ¡Perdemos A! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido alfa! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Hemos perdido B! ¡B! 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 ¡Seguro! ¡Correta le falta al instinto! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El enemigo tiene B! ¡Vulcan aliado encima! ¡Vulcan aliado encima! ¡Tomamos alfa! ¡El enemigo toma C! ¡UAV enemigo encima! ¡Reconocimiento con B! ¡Av al estrés! ¡Alfa seguro! ¡Perdemos alfa! ¡UAV aliado encima! ¡Dron de asalto aliado en acción! ¡Guarver enemigo detestado! ¡El enemigo toma alfa! ¡XS-I lo buscan al diablo en camino! ¡Hemos fracasado en nuestro objetivo! ¡Retírense Sentinel! ¡Hemos fracasado en el enemigo!